Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirada 360. Tres minutos pasaron de las seis de la tarde. Está fresco, 17 grados la temperatura. La sensación térmica también es 17 grados. Nos quedamos hasta las siete y media. Hoy tenemos programación especial luego del programa, así que quédate igual en 5DiásTV. Pero antes de comenzar te cuento que como habitantes de este planeta nos toca ver lo más emocionante de la vida, la evolución. SueñoLar te invita a ser parte con sus nuevos colchones Compact Flex, los cuales vienen totalmente compactados y enrollados, listos para usarse. Los colchones Compact Flex de SueñoLar vienen en un bolso transportable para que al momento de la compra vos mismo puedas llevarlo a tu casa y allí abrirlo de una forma práctica y sencilla. Encontralos en los locales de SueñoLar de Asunción y Gran Asunción y en todas las tiendas SueñoLar Home o en las tiendas online. SueñoLar Compact Flex, la evolución natural de las cosas. Tenemos presentación de bloque. Por favor, señor director. Hablamos de tecnología y de sus referentes. Y ya tenemos a nuestro invitado que le damos la bienvenida. Es el señor Rodolfo Gómez, el director de la agencia Causa Javas. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenida y muchas gracias por dejarnos entrar a tu casa de la agencia. Ahora nos enteramos. Y haciendo como todos, Flor, creo que es nuestro negocio. No sé si más home que office o más office que home. A esta altura de la cuarentena creo que ya de alguna manera nos estamos acostumbrando ya a este tipo de entornos, ¿verdad? Y es muy simpático, pero creo que más allá de las salas de reuniones corporativas y compañía, el descubrir que de repente estoy hablando con un cliente, puede entrar su hijo y darle un beso y mostrar ese lado vulnerable, ese lado humano que, bueno, no se ve por lo general en las oficinas, hace que esta transformación y esta nueva realidad sea como que mucho más interesante que la anterior, al menos para mí. No sé, ¿qué tal para vos? A mí me encanta, a mí me encanta hacer el programa de casa. Yo una vez lo hice con mi hijo perruno, con Felipe, pero estuvo durmiendo acá, así que nadie se enteró. Bueno, es lo mejor. Para mí es muy rex, pero me está agarrando ya una modorra que de repente a la tarde ya cuesta. Claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, y de hecho por eso Twitter y otras empresas, Google y compañía ya están incentivando esta nueva manera de trabajar. E incluso, ¿verdad? Están de alguna manera dándoles incentivos a los proveedores que también trabajan así. O sea que creo que tenemos que ir acostumbrándonos a esto, ¿verdad? Y sacarle el máximo provecho, porque al menos desde lo que nosotros hacemos, sí se puede hacer desde el lugar de cada uno. Bueno, de hecho, eso te iba a preguntar. Si cambió mucho la vida de las publicitarias desde que comenzó la pandemia. Y sí, ¿no? La verdad que nosotros estábamos acostumbrados a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Sobre todo, a veces uno tiene que realizar, o antes de la pandemia, producciones que implicaban que de repente el fotógrafo tuviera que venir de Argentina, o el director de fotografía, o un actor específico. Entonces, estaba esa costumbre de la teleconferencia, pero no instalada como hábito así como la tenemos ahora, ¿verdad? Con los clientes sí es una realidad y un aprendizaje de todos los días, ¿verdad? Creo que sí, esa parte del contacto se perdió un poco, pero me parece que a cuatro o cinco meses ya perdí la cuenta, ¿verdad? De que estamos encerrados, bueno, ya hay como que una nueva apertura también de las marcas o de los clientes de realizar este tipo de reuniones, de trabajo. En la agencia nosotros la pasamos súper bien. De hecho, no sé, tenemos los viernes una cosa experimental mucho más informal en la cual cada uno está en sus casas, cada uno prepara el trabajo que quiere, cada uno le muestra al compañero cómo lo hizo. Y en ese entorno empezamos a contarnos las ideas y la verdad que salen muchas locuras que, bueno, después vamos y se las ofrecemos a los clientes y dicen, ¿por qué no me trajiste esto antes, verdad? Entonces, bueno, estamos tratando de capitalizar todo este tipo de situaciones y mostrándolas como oportunidades más que como crisis, ¿verdad? ¡Qué linda forma de trabajar así los viernes! ¡Qué lindo realmente! ¡Me encanta! Comentanos, ¿cómo estuvo la parte económica para las publicitarias? ¿Hubo una caída durante la pandemia? Sí, hubo una retracción de inversiones. Hubieron marcas que, bueno, por la naturaleza en sí de dichas marcas, tuvieron que parar procesos de producción y eso implicase que, bueno, no tuvieran productos dentro de lo que es la cadena de distribución y obviamente marketing, publicidad y ese tipo de cosas fue poniéndose en paus. Ahora, de alguna manera, está empezando a girar nuevamente la rueda y hay otro tipo de marcas que, bueno, tuvieron que incluso incrementar sus niveles de comunicación, como por ejemplo las entidades financieras, los deliveries, etcétera, que, bueno, los supermercados, etcétera, los casos clásicos, ¿verdad? Que, de alguna manera, tuvieron que seguir comunicando. A nivel de ingresos de agencia, creo que sí, vimos mermados un tanto nuestros ingresos, pero no así el trabajo que se estuvo realizando. El trabajo creo que fue igual de intenso e igual de desafiante, inclusive en entornos que, bueno, vos sabés que no se podían grabar al aire libre, etcétera. Hay una serie de condiciones que, de alguna manera, tuvimos que implementarlas, pero en síntesis te digo, sí hubo más trabajo y, bueno, no sé si hubo más guita, pero, bueno, ahora estamos tratando de remarla nuevamente para recuperar eso, esa facturación perdida. Rodolfo, quiero un pequeño corte. A la vuelta, sí, no estoy hablando. Vamos a un corte, ya volvemos. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la copa de primera. Contratá tu plan de TV desde 105 mil guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace ocho años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres leones, etiqueta negra, rey de callas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. ¡Gracias! 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 Doce minutos pasaron de las seis de la tarde y seguimos charlando con el señor Rodolfo Gómez, el director de la agencia Causa Javas. Rodolfo, esta pandemia, imagino, como me decías, cambió la perspectiva de todos y la sigue cambiando. Pero, ¿las publicitarias eligieron otros medios a más de los tradicionales o se quedaron con los tradicionales como el mejor lugar para publicar? Yo creo que la necesidad de comunicación fue tanta porque de alguna manera nos vimos envueltos en una incertidumbre a nivel local, a nivel global, ni qué decir, que nos refugiamos en todos los medios. Entonces, vos ves fenómenos como, digamos que lo así, la explosión de los medios tradicionales en sí, pero a nivel también de penetración de mercado y obviamente de lo que ya sabíamos que venía creciendo, digital, obviamente fue la estrella, ¿verdad? En toda esta cuestión, ¿verdad? Y tiene que ver con eso, con la contención que buscábamos en las redes, entre nuestros amigos, entre nuestros círculos y también desde las marcas. Las marcas salieron también a contener, a enviar mensajes que de alguna manera antes no estaban dentro de su chip y eso fue muy positivo, yo creo que, ¿verdad? Entonces, si me preguntás, creo que todos los medios experimentaron un crecimiento, incluso los medios que creíamos que de alguna manera ya estaban un poquito olvidados por la gente, ¿verdad? ¿Cómo cuál? No, y los diarios, las radios AM, un fenómeno que creo que lo estábamos compartiendo, ¿verdad? A nivel de la PAP, que es el gremio que nos nuclea la explosión de todo lo que fueron, o sea, un joven, un millenial escuchando radio AM para saber el informe de Mazolén y etcétera, ¿verdad? Era algo que antes no veíamos. Entonces, ahora estamos viendo ese tipo de cosas y creo que es muy positivo para todo lo que es el entorno y la capitalización que pueden tener estos medios para la gente, ¿verdad? Y hablando de medios digitales, ¿tus clientes fueron y te dijeron quiero pasar a digital o vos tuviste que proponer? Miren, bueno, ahora en esta pandemia sería interesante que pasemos a digital también. Yo creo que fue, por lo general los clientes nos piden recomendaciones en base a datos, ¿verdad? Y la data nos decía claramente que hacia ahí iba la gente, pero también la gente iba y se refugió bastante, refugio, utilizo bastante porque de alguna manera era una cuestión de que estábamos encerrados en familia, ¿qué hacemos? Y bueno, prendemos la tele, la radio, abrimos internet, etcétera, ¿verdad? O sea que las marcas fueron a donde estaba la gente y la gente de alguna manera estaba una parte en digital, pero también estaba otra parte en medios tradicionales, en medios como lo que nos hablábamos. Vía pública en ese sentido sí experimentó supongo que inicialmente un parate importante porque obviamente la gente no estaba en las calles, ahora sí vemos de alguna manera que de vuelta las marcas estamos empezando a comunicar en las calles es importante porque de alguna manera también es un escenario en el cual nosotros necesitamos comunicar determinados mensajes con un entorno que de alguna manera permite que se fijen determinadas cosas. ¿Cómo es la comunicación digital? ¿Entiende la marca que no es la misma que la comunicación tradicional? Y bueno yo creo que sí al menos las marcas que de alguna manera apuestan en serio a este canal pero más allá del canal en sí que sigue siendo un recurso me parece que lo importante y lo que deberían hacer las marcas es tener en su chip tener en su mindset la conexión emocional con las personas si eso se da a través de un posteo o si eso se da a través de una hoja de diario y digamos que ya es lo secundario pero de alguna manera lo que nosotros desde las agencias intentamos hacer es darle un tono a la marca darle un espíritu a la marca que sea verdadero que no sea falso que yo lo crea y ese tono si se sostiene a lo largo del tiempo de alguna manera va a construir la marca va a construir el mensaje de la marca en un largo plazo y independientemente del canal vos vas a ver que esa marca va a llegar a tener una conexión emocional verdadera con las personas que es lo que de alguna manera sostiene la estructura de la arquitectura de la marca en sí porque no todas las marcas pueden comunicar lo mismo y entonces uno tiene que ver de alguna manera cuál es el propósito de la marca creo que me parece que esa es una conversación mucho más profunda que el tema de qué canal es más relevante el tema de cuál es el propósito de la marca y cómo vas a conectar ese propósito con la realidad de la gente para que el mensaje se vuelva de alguna manera relevante para las personas porque si una marca empieza a hablar de yo soy el mejor o yo tal cosa yo ya no te creo pero hace algo por mí y de alguna manera a partir de eso yo te voy a empezar a escuchar ese más o menos es la construcción que ahora estamos teniendo entre las marcas y la gente Rolfo ¿dónde publicitan más tus clientes? o sea ¿dónde los direccionas? hay una hay un mix y depende de depende de lo que de alguna manera veníamos hablando ¿qué hace la marca? ¿dónde está la gente que consume tu producto? de alguna manera ¿dónde puede estar esa gente a la cual le interesa tu producto? y a partir de ahí se hace pero tus clientes ahora ¿dónde están pautando más? ¿en los medios tradicionales como televisión radio diario o en digital? es un mix es un mix Florencia ¿verdad? uno siempre trata de a ver se hace lo que se llama el viaje del consumidor ¿qué haces vos? imagínate lo que vos haces desde que te despertás hasta que te acostás en el camino haces una cantidad de cosas en determinados lugares y esos son puntos de contacto probables en los cuales yo puedo conectar contigo si lo primero que vos haces como hace hoy en día no sé un X porcentaje de la población que mira el WhatsApp ahí hay un punto de contacto que yo podría aprovechar de acuerdo a la naturaleza de mi marca si después voy y me siento en la cocina y prendo la tele para ver el reporte del clima ahí hay otra oportunidad de contacto después si salgo a la calle y de alguna manera yo trazo mentalmente por dónde va la gente bueno se mueve por Asunción por determinadas avenidas entonces ahí hay otro punto de contacto en vía pública y así uno va trazando el viaje del consumidor y en base a eso voy impactando la verdad o sea eso es un resumen en realidad es mucho más complejo el análisis pero de alguna manera eso determina el mapa que trazamos desde el consumidor y a partir de ahí cómo lo impactamos con nuestros mensajes me tengo que ir a otro corte comercial pero a la vuelta seguimos charlando un poco más para adentrarnos sobre este tan emocionante mundo de la publicidad nos vamos a un corte y ya volvemos esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta hecha de la miel de caña más pura aquí está añejándose hace ocho años y esperando la perfección tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza tres leones etiqueta negra rey de cañas más de medio siglo de tradición paraguaya en el 2020 se replantearon muchas situaciones pero la conexión por recorrer el camino de la unión de la sinergia y de las alianzas sigue firme porque en días de dudas necesitamos sentirnos más protegidos porque en las horas de mayor incertidumbre necesitamos sentirnos más seguros Sudameris más Magfrey se suman para multiplicar tu seguridad en tu casa en tu auto en tu empresa y en tu vida Sudameris más Magfrey multiplicamos tu tranquilidad como habitantes de este planeta nos toca ver lo más emocionante de la vida la evolución resulta increíble ver como todo lo que nos rodea va cambiando en Sueñolar somos parte de esta evolución por eso te presentamos nuestros nuevos colchones Compact Flex vienen compactados y enrollados y quedan listos para su uso de una forma super práctica y sencilla Sueñolar Compact Flex la evolución natural de las cosas el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo de volver a inflar las redes con cada gol porque hoy más que nunca viví todo el fútbol por Tigo Sports viví toda la pasión de la copa de primera contratá tu plan de TV desde 105 mil guaraníes por tres meses Tigo sponsor oficial del fútbol paraguayo 23 minutos pasaron de las 6 de la tarde seguimos en comunicación con el señor Rodolfo Gómez director de la agencia que usa Javás bueno Rodolfo así que la manera de comunicar es diferente o no en cada aspecto de medios de comunicación entrando en las redes sociales ¿verdad? Sí totalmente es como que tienen o sea yo veo por eso va mi pregunta yo veo que hay algunas marcas que no utilizan que tienen como su equipo de marketing y publicidad dentro de la empresa y que utilizan la misma gráfica estática de una revista o de un diario en redes sociales a mí no me llama la atención esa forma de comunicar es una forma válida lo que pasa que a ver como bien dijiste cada medio cada canal tiene su tono su naturaleza y su propósito si yo voy a instalar o publicar el mismo flyer que le doy a la señora a la salida del super y que por lo general dura 10 segundos porque lo tiran el próximo abasurero e intento la misma lógica en digital y va a pasar exactamente lo mismo va a pasar desapercibido porque yo no espero eso yo espero que una marca y sobre todo aprovechando toda la potencialidad de un canal digital porque en el canal digital de alguna manera tengo una confluencia de medios porque es diario a la vez es audiovisual a la vez de alguna manera puedo hacerle vivir muchas sensaciones porque es un medio prácticamente completo y estoy desaprovechando el canal utilizando o realizando un material muy básico que de alguna manera no va a conectar con las personas por lo tanto es una inversión o es plata que ese anunciante de alguna manera está desperdiciando es un recurso que nada hay un informe que nosotros tenemos de la red a la cual pertenecemos que justamente se llama meaningful brands y ahí hay una cuestión muy hasta lapidaria el informe se hace hace 10 años y te dice que 80% al 80% de la gente no le va a importar nada si mañana se muere más de 9 de cada 10 marcas imagínate lo que es eso o sea es una cuestión que te dice 9 de cada 10 marcas están desperdiciando su inversión publicitaria es un dato muy fuerte y son por cosas como las que vos expresas por tratar de instalar lógicas de un medio en otro o por tratar de forzar naturalezas que no ocurren en determinados entornos es una cuestión bastante sutil porque a la vez el medio digital te permite comunicarte con tecnología pero a la vez con arte la mayoría de las marcas eligen uno u otro camino en realidad son ambos caminos que confluyen y el mensaje es el puente por así decirlo entre las marcas y los consumidores entonces ahí es donde la mayoría naufraga y también sabemos por data Accenture creo que 7 u 8 productos que se lanzan al año no viven más de un año no sobreviven al año en el cual fueron lanzados y es un dato terrible porque hiciste una inversión en maquinaria en investigación en tecnología y fallaste en el mensaje y bueno entonces hay que ver un poquito y tomar en serio este tema de la comunicación y yo no estoy en contra de los equipos internos de las compañías tienen ciertas ventajas la ventaja es la rapidez obviamente porque como estás ahí y al lado en la misma empresa entonces la respuesta es más inmediata muchas marcas requieren respuestas inmediatas pero lo contrario es que te saca perspectiva porque vos vivís en la burbuja de la marca y no en el entorno de la gente entonces estás comunicando para vos mismo y obviamente ah soy el más lindo es el síndrome de la bruja que de alguna manera por supuesto es la más linda porque se está mirando al espejo pero la realidad cuando choca ese mensaje en la calle viene un camión y se lo aplasta por así decirlo me gustó el síndrome del más lindo me encantó esa expresión esa frase realmente Rodolfo se me fue el tiempo lamentablemente me encantó charlar con vos pero te quiero dar aunque sea unos segundos para que redondemos las ideas si hay algo que quieras expresarnos y sobre todo dónde encontrar la publicitaria muchísimas gracias una oportunidad gigante de conectarnos con las personas y con las marcas sabemos que tu espacio es súper valorizado por justamente el mundo empresarial así como el canal cinco días así que nada lo que nosotros podemos decir es que estamos a las órdenes para poner nuestro mejor expertise de el empresario sabe de su producto pero no sabe de cómo comunicar ese producto a la gente y de alguna manera nosotros podemos aportar eso desde nuestro conocimiento de las personas desde cómo es el entorno en el cual nos movemos los paraguayos que es totalmente diferente cruzando el puente no más ya te das cuenta de que hay otros hábitos hay otra manera de expresión y que bueno muchas veces tratamos de meter fórmulas que no suceden así que les invito a las marcas a apostar por el talento que hay a patadas en el mercado local y a realizar un mensaje relevante para sus productos la irrelevancia funde marcas y hace que las inversiones se conviertan en gasto es que es cierto el empresario puede conocer su producto pero saber comunicar su producto es otra cosa ajá eso ya es otra cosa así es para eso hay muchos años de estudio Rodolfo te mando un beso grande un placer encontrarte y bueno que tengas bella noche igual igual Florencia muchas gracias estuvimos hablando con el señor Rodolfo Gómez director de la agencia Causa Javás tenemos un pequeño corte a la vuelta tenemos información internacional no se bañen esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta hecha de la miel de caña más pura aquí está añejándose hace ocho años y esperando la perfección tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza tres leones etiqueta negra rey de cañas más de medio siglo de tradición paraguaya el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo de volver a inflar las redes con cada gol porque hoy más que